Panadería La Independencia Argentina Productos de pastelería de gran calidad y variedad Panadería, sándwich, masas, tortas, bombones, facturas, galletitas Horario laboral, lunes a lunes de 6 a 13 horas y de 16 a 20 a 30 horas Teléfono 011 4744 7556 Panadería La Independencia Argentina Avenida Avellaneda 3069 San Fernando Panadería La Independencia Argentina